El balón, la toca la manda fuera del campo de juego y laterales corresponden para el cuadro de Eléctrico. La cobró Gracia rápido, juega para García. El demorio con el balón, echó el centro de derecha, el cabezazo. La pelota dentro, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Electrico! ¡Oh! Mauro Quiroga, el centro del demorio, sobre la izquierda, la levantó con derecha, entró el cabezazo frontal. Mauro Quiroga, para vencer al portero Elas, se ha marcado el gol eléctrico. A los 26 minutos, primer tiempo. Bueno, la fórmula. Segunda del emelecto, más distancia, no mucha, Sebastián Castilla, pelota dentro, gol. ¡Gol! ¡Millonario! ¡Gol! ¡Gol! del capitán especialista Sebastián Rodríguez para cobrar penales la cruzó en el Pórtico de Eras y así decreta la segunda pared de Melec ya ganan los azules en Puerto Viejo, 2 por 0 al Gualaseo Cántalo vívelo con el alma gol, 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 gol gol, gol 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 de Gualaseo Richard Faria sí señor el centro por parte de Milán se le estaba en el medio le tocaron el balón se la entrega apreciado para que entre Faria solito pulmere la descuencia del Evelac y se marque el tanto del descuento